Y es verdad, Graciana, a mí me encanta una cosa que has dicho, y es cuando has explicado que esto no sucede en ningún lugar de Europa, y es verdad, es que lo que estamos viendo estos días en España, y ahora ya quiero hacer un análisis político más de fondo, es cómo se ha infantilizado la sociedad española, cómo hemos conseguido tener una sociedad totalmente dependiente de lo que diga papá-estado, o lo que digan los políticos, que no son capaces de asumir su propia responsabilidad en un momento dado. Yo sigo pensando en esa gente que sigue llenando los parques con los niños, pese a la crisis del coronavirus, los jóvenes que van a discotecas, y eso sí que tiene mucha relación con todo lo que tú has dicho antes, Graciano, de los gobiernos que nos han precedido, especialmente, por supuesto, los socialistas, no por nada, sino porque son los gobiernos socialdemócratas y la infantilización de la sociedad es propia de la socialdemocracia. Y yo creo que tenemos que hacer de verdad un llamamiento a la cordura y analizar todo lo que está pasando, porque va a tener sus cosas buenas, fijaos, el teletrabajo, algo que todo el mundo tenía en la mente que era como, pero si la gente no puede teletrabajar, si no van a trabajar, no van a hacer nada desde casa, y a lo mejor ahora con esta crisis nos damos cuenta que el teletrabajo es el futuro, y que hay que ir por ahí, pero también sus cosas malas, y es que vamos a ver hasta qué punto está realmente infantilizada la sociedad, de forma que unos majaderos sentados delante de una ambulancia, gritando Excalibur, no sé qué, no sé cuántos, por un perro, son capaces de hacer daño político, eso es lo grave, la infantilización a la que hemos llegado para que esas majaderías lleguen a calar en la sociedad, no sé qué opináis de esto. Yo... Yo...